Una grave denuncia recae contra el exalcalde de Virú, Roger Cruz Alarcón. Se trata de un intento de violación contra una menor de edad, quien padece epilepsia y problemas mentales. Los hechos ocurrieron en un edificio de la calle Cristóbal de Molina 373, de la urbanización El Sol, cuando la adolescente a quien llamaremos Sara se encontraba en las afueras de su departamento, sentada en las escaleras esperando a una amiguita, quien es hija política de la exautoridad municipal. Fue en ese momento que Roger Cruz llegó y al encontrarse con la menor quiso besarla a la fuerza y bajarle el pantalón, según relata la misma agraviada, quien ha revelado además que no es la primera vez que Roger intenta dar rienda suelta al más bajo y perverso de sus instintos. Toda la alegría e inocencia de Sara, una apasionada por el gimnasio y el baile, ha quedado empañada por este vejamen que compromete al ex burgomaestre de Virú. La madre de la víctima, una oficial de la policía, siente rabia e impotencia al tener que esperar el proceso judicial que se torna lento y tedioso, toda vez que los hechos ocurrieron en 2014. La agraviada y el atacante han sido citados por el Poder Judicial para una nueva audiencia a desarrollarse el 28 de este mes, en el quinto juzgado unipersonal de Trujillo. La Fiscalía ha formalizado la acusación por el delito de actos contra el pudor en menor de edad y pide cinco años de cárcel para el exalcalde Aprista.